Sigue, sigue, sigue. Ese departamento es, no puedo decir más, pero no es como se está contando. En su debido momento sé que mi abogada se los va a decir cómo están, dónde se encuentra, cómo se encuentra, pero eso es un tema que no me encantaría tocarlo porque muchas veces se dan malas interpretaciones. Así es, hay documentos. Y yo preferí quedarme callada a pesar de todo el ataque, el tiborreo y todos los señalamientos que estaban existiendo. Preferí guardar silencio por respeto a mí, por respeto a Fer y por respeto a mis hijos, o sea que mis hijos y los hijos de Fer. Pero eso quiere decir que tú tienes documentos que avalan que el departamento es tuyo, que te pertenece. No está completamente para mí, no es así, no está completamente para mí, pero sí en una parte. ¿Qué parte te pertenece? ¿Qué parte te pertenece? O algo así. En el testamento sí quedé como albacía. Esa pregunta no te la puedo contestar, pero como albacía sí quedé como albacía. Entendemos que Ingrid te solicitaba que entregaras el departamento incluso con lo que tienen los muebles, las pertenencias. ¿Crees en ese sentido que ella fue un poco egoísta, tal vez, querer dañarte al pedirte el lugar a donde vives, también con tus pertenencias y lo que quedaba de estos departamentos? Mira, entiendo que en su debido momento ellos estuvieron un momento ahí, porque fue lo que me comentó Fer. Estuvieron un poco tiempo viviendo en ese lugar porque después Fer cuando se enfermó y creo que ellos se habían separado, eso es lo que yo entiendo de él. No lo tengo claro. Fer se fue a quedar allá. Cuando yo entro a esa casa o ese departamento, pues la verdad es que la mueblamos. Yo no me iba a quedar con muebles de 8, 5, 6 años atrás. Esa es una realidad. ¿Qué pasa con esto de que me estás preguntando que si se me hizo, que si no se me hizo? Creo que cada quien con su conciencia. Hay muchas cosas que sí pasaron como un daño moral hacia mí y hacia mi hija. No permitirnos tampoco entrar a nuestra propia vivienda y eso es un despoco y eso no es correcto. No sé cómo se llama la presión legal. Pero bueno, cada quien con su conciencia. No llegamos a un acuerdo porque yo tengo derechos. Y como se los dije hace un momento, no iba a estar diciendo yo a vos, tengo esto, mírenme, ¿dónde estoy? ¿Pudiste entrar? ¿O sigue sin poder entrar? No, no, no. Sí estoy. Después de unas horas yo pude entrar. No, no, no. Fueron unas horas. No puede. Gracias.